La cantidad de patatas que vamos a usar para 10 huevos más o menos, que nosotros consideramos una tortilla para 4 personas, es esta, tamaño de este tamaño, 4 patatas. ¿Le ponéis cebolla o sin ella? No, pues las no se me asegura aquí. Entonces el cliente, si la quiere con cebolla, yo tengo que pedirla con cebolla. Sí, por cierto. Bueno, esta patata la vamos a cortar en lascas. Este es un tamaño creo que de aquí, no, de aquí. Lascas son unos cortes finos, desiguales, sin llegar a... El último corte que se hace es prácticamente romper la patata. No es como en el caldo que se... Más raro, que se escarche. Que se escarche, sí, no. Pero sí, el final, el final casi la patata la retiro yo. Es importante que se hagan más o menos regulares, que sean más o menos del mismo tamaño, para que al momento de freírlos nos quede una chula homogénea de la patata, que de toda la patata quede de la misma forma. Lo que queremos ahora mismo es que inicialmente la patata se coja. Y después, que coja cierta sensación de fritura. Ahora tratamos de la sartén, más o menos la temperatura del aceite es de 180. Y meto la patata toda de oro. Entonces con esto consigo que el aceite se me baje, se me baje la temperatura, hace una capa exterior. Por lo tanto que se me pegue la patata. Después, la patata se va cocinando poco a poco. Mientras que el aceite va recuperando, falta un poco de fuego, la patata ya se va haciendo. Y el resultado final es de la patata, hecha, muy hecha por dentro y con un doradito por fuera. Después, al mezclar con el huevo, es lo que vamos a conseguir, la textura de la patata y el sabor. Como si fuéramos comiendo un huevo, con patata frita, pero con la textura de la tortilla, así. Para hacerla ahora, no estamos usando la sartén, pero generalmente nosotros la hacemos ya con una temperatura controlada durante el día. Luego, Alberto, tiene gran parte del sabor de la patata, de la tortilla, se le reconoce el mérito a él porque, pues, su paladar es el que consiguió esa tortilla. Mira, él hacía la tortilla y yo le decía, mira, Anita, yo creo que de sabor está bueno, pero a lo mejor está muy suelto, el huevo está muy líquido. Cuando empezó a estudiar en el colegio, entonces él decía, mira, aprendí que la patata se debe coser a cada temperatura y que tiene que llevar a tanto. Entonces eso lo hacía, mira, practicaba. Después, mira, que el huevo no tiene, por fuera el huevo está como fumado, entonces empezamos a controlar la temperatura al favor de la sartén. Después, después, este huevo se suelta, entonces estuvimos leyendo y al huevo no se le debe añadir sal, sino hasta al final, porque el huevo, la sal, el producto de la sal, me licúa el huevo, me pone líquido. Si lo pongo desde un principio, o si lo pongo la patata, la introduzco, porque tengo un huevo líquido completamente. Si lo pongo, si lo pongo, espero que la patata ya esté, como la sal, e inmediatamente me lo pongo la tortilla, lo que hago es prepocinar el huevo, la patata empieza a absorber el sabor del huevo, porque la patata es como una esponja, absorber el sabor del huevo ya con sal y ya le queda el sabor a la patata. y no me pondré el huevo líquido. El huevo aguanta mucho tiempo así, la torre del agua y puede pasar un tiempo de 10 minutos hasta que llegue a la mesa y sigue igual. El huevo queda cremosito, no queda suelto, no queda líquido. Lo que se va a producir va a ser que la patata se va a acabar dorando mediante una calor progresiva. Voy a separar un poco por aquí. Y después ya usamos un huevo de granja, pero es un huevo casi mundial a campero, 100%. Ya usamos un campero y ya se nota el color muchísimo. Abrimos huevos el huevo. Los vamos a batir. Yo voy a usar una cuchara, no un tenedor ni una granja como se suele hacer. Con la cuchara, no agredo mucho el huevo. Lo mantiene un poquito más... Las palinas críneas, más mezcladas. Que la críneas no se introducen aire, no necesitamos aire. Necesitamos esto. La mezcla esta del huevo. Necesitamos que esta, que quede así, que emoción. Si, removerla es mucho, ¿verdad? 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 Si, removerla es mucho. La tejo ahí un ratito. Solo las tendréis en cuanto para que no se me haga más funcionamiento. El huevo, más o menos, empieza a cuajar a unos 60 y pico de grados. Y la patata, a lo mejor, tiene, cuando sale de la sartén, 140, 104, 50 grados. El huevo está del tiempo. Y esas temperaturas se mezclan y ya el huevo empieza a unirse la patata. ¿Y siempre utilizas aceite de oliva para freír? ¿Cuántas veces lo reutilizas? El aceite. Aproximadamente, la ceidora de las patatas, puede ser que cada tres o cuatro días se cambie el aceite. Es aceite de oliva. Para las patatas tenemos una ceidora exclusiva. Si no hacemos una niña niña. Y tenemos un sistema de calidad que nos exige la calidad turística con unos controles de aceite. Y eso, bueno, lo llevamos a rajatabla porque, además, comprendemos que es vital. O sea, eso va al paladar. De todas formas, nosotros consideramos que el aceite en el primer uso no nos gusta, ¿eh? Nos gusta a partir del segundo o tercer uso. Para que volatilice un poquito los aromas puros y tal. Y no se apodere también el sabor de la tortilla o de cualquier producto a ese sabor que tiene el aceite de oliva virgen extra, aunque sea de una variedad suave. Lo que hemos dicho. Ve la consistencia del huevo. Es la que queremos mantener. Entonces, ponemos la sal al huevo. Exclamos un poquito y de una vez ponemos las patatas. Las patatas salen calientes. Para quepotemos un poquito y de una vez ponemos las patatas, amamos en esta. Recientización. Recientización. Cap 보여. Un poco para sumergir las patatas. Y esta mezcla la acabo de reposar alrededor de 3 a 4 minutos. Nosotros consideramos que la tortilla es un todo. Sabe a huevo y a patata y a aceite de oliva, pero a un todo. No puede estar la patata por un lado un sabor y por otro lado el huevo. Y entonces nosotros consideramos que la patata chip hacía que prácticamente supiera a patata chip, básicamente. Y así conseguimos que sí de ese toque de patata frita, de que está bien hechita y tal, pero hace una mezcla muy bien, hace como junto con el huevo, como un compango, digamos, voy a llamarlo de alguna manera, que es sabroso. Porque de todas formas nosotros creemos que la tortilla, básicamente, tiene que ser sabrosa. El tiempo que está el huevo en reposo no es el tiempo perdido, es el tiempo que vamos a aprovechar para que la sartén tenga la temperatura que vamos a necesitar por tiempo. Esta tortilla se tiene que comparar a una temperatura alta, de primera mano. para que lo creemos que el huevo esté un poco hecho por dentro, pero te voy a corporar a la temperatura que está. Ya la sartén prácticamente está humeando. Ponemos el aceite, al lado, ponemos la patata y va claramente le damos la huevo. Observamos que mi mujer le bajó la temperatura del huevo. Inmediatamente. Inmediatamente, porque queremos que esa temperatura no sea agresiva con el huevo, que sea la justa temperatura que necesita el huevo para cojar por fuera, va a irse agarrando la tortilla por dentro, pero que tenga un color amarillo, el color más parecido al original del huevo. Lo que pasa es que al poner la patata en la mezcla esta, yo hago, es que sello una capa, pero bajo la temperatura de la sartén. La bajo ya, inmediatamente. Bajo esta temperatura y la mezcla en sí, ya me baja también la temperatura. Entonces consigo esto, que si la tortilla se haga, hago una capa muy fina por fuera, y por dentro ya es medio de la tortilla crudosa. Y más o menos se cocía un poco, pero ya la precocción inicial, ahí sí. Vamos a ver, ¿está más o menos esta mezcla en el interior de la tortilla? En el interior de la tortilla. Porque nosotros tratamos de que sí tenga la personalidad que hizo famosa la tortilla de Betanzos durante muchos años y se quede muy jugosa por dentro. Además, nos gusta esa filosofía y verdaderamente nos gusta el sabor de la tortilla. Y bueno, esta es la tortilla de Betanzos. Esta es la tortilla. Y la tortilla de Betanzos. Y la tortilla de Betanzos. La tortilla de Betanzos. Paqueta en disappointed aquí no se puedelr. Gracias por ver el video.